Amigos de Canal 21 de Huancayo, nos encontramos en el fanpage Barra Cristal, aquí en la Sala Berri, en el club Long Tenis de la exposición en el campo de fútbol, para la información de este debut del equipo peruano en el Mundial de Rusia. En Sarans, el partido acaba de comenzar, Perú frente a la representación de Dinamarca. Canicola está en la parte de adelante, en cualquier momento estamos con ella para llevarles las reacciones, la fiesta que se vive aquí en el Long Tenis de la exposición. Hay un remate de larga distancia y la pelota que fue atrapada por el portero de Dinamarca, David Vargas Soldevilla, el selfie reportero de los Andes, aquí en Barra Cristal. ¡Ya sabes! ¡Yo soy revenge $9 de junio a las 9 de la noche! ¿Pero dónde? ¡Por la fita, en el tv不要! con Gascard con la marca Flores la tira por el 6 ganó 4A del área la defensa del NESA Dios Limar diotu A Schmeichel encuestan esas pelotas que van entre el punto penal y el segundo palo. Justo impuso la mano de Río para que aparezca Ramos. No le posó el peligro porque le va a recuperar la cuerda Carrillo. Aquí está el 7 de Dinamarca. La pelota para Christensen. Se molesta y Jefferson quiere que salga más la gente. El Perón va atrás, Perón de esta acción. El Perón, Schmeichel, Darskart. ¡Bravo! 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 Esta es la mayor, esta es la mayor. Como en el partido pasado. Como en el partido no me escuchabamos. ¿Quién viene? ¡Vamos a hacer fuerza Perón! ¡Bravo! 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 ¡ ¡Cuidense para el que son los límites! ¡Llímpago en Perú! ¡Llímpago en Perú! ¡Mira! ¡Esto se va a escoger en Perú! ¡Alto pie! ¡Aquí viene a Perú! ¡Llímpago en Perú! ¡Se enfrenta a la Puebla! ¡Llímpago en Perú! 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 ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un evento organizado por Bacus. Ellos están organizando un evento para que todo el mundo pueda ver el partido de Perú que está jugando contra Dinamarca. Estamos en el medio tiempo. ¿Qué tal señorita Bradis? ¿Cómo usted ve el partido hasta el momento? ¡Ay buenísimo! Yo le ponía un 1-0, que creo que podría terminar así por cómo se han venido desempeñando todos los chicos. ¿Puedes realizar una invitación para todos los hinchas para que puedan venir a los próximos eventos que realicen? ¡Para todos los partidos en los que está presente Perú! Siempre aquí en el lado de Denis con la barra cristal. Bueno amigos, estamos en el medio tiempo. Aquí en Canal 21 estamos realizando un informe del medio tiempo del partido de Perú contra Dinamarca. Nos encontramos como hincha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ve el partido hasta el momento? ¡Ay qué rico! Otra persona. ¿Y qué tal? ¿Cómo vio usted cómo se falló el penal Cueva? Igual ya fue la operación. Seguirla, seguirla, seguirla. Claro, pues voy a invitar a todas las personas para que puedan formar parte de este evento en los próximos partidos. ¡A ver! ¡No, la gente tiene que venir a que tal la generación! ¡Negro! ¡Negro! Bueno, muchas gracias. Bueno amigos, seguimos aquí informando en el evento organizado por Cristal. Pues estamos viendo una pequeña presentación donde está pues el muñeco de Gareca, el muñeco de Loreja Flores y también de Guerrero. Pues toda esta organización está siendo hecha por Cristal por motivo del Mundial y el partido de Dinamarca contra Perú. ¡Negro! 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 Bueno amigos, estamos aquí con un hincha de Perú. Dime, ¿cómo ves el partido hasta el momento? Está el partido de estar recontra bacán. Nos hemos fallado un penal pero no importa, nosotros siempre alentando a la selección. ¿Cuál es tu score para este partido? 2 a 0. En el segundo tiempo vamos a meter 2 a 0. De Farfán y de Oreja. Y dime, ¿qué opinas del anterior partido que jugó Argentina contra Islandia? Que se falló el penal Messi. Si se lo ha fallado Messi, cualquiera se lo puede fallar, así que normal. ¡Claro! Esa es la actitud. Bueno, muchas gracias. Romina, una momentita por favor. ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! 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 que da revancha papá, Cuevas mete en el manche, sigue, Cuevas mete en el centro, hay que tener un empate para uno ¡Vamos! Con un recurso de crack, el ojo de la necesidad, de la dificultad, casi me calco el empate ¡Qué lástima porque iba a ser un borrazo! La moción del equipo peruano, tiene el desborde de André Carrillo, que tiene que hacerlo con más facilidad, ir por fuera La pelota empezó por derecha, terminó por izquierda con fuego al medio y el taconazo de Paolo Guerrero que le decía, en fin, decía al Perú entero, esto debió ser el empate Final, final, final del partido Final del partido Yo creo que la selección se merece un aplauso porque ha hecho un excelente partido Un buen trabajo, muy bueno ha sido Yolinho Perú jugó mucho mejor, soy juro Perú merecía ganar, fallamos muchos goles, pero Perú fue superior para mí Hermano, Yolinho, yo sé que en los partidos próximos que vienen, Giovanna, Perú... Mira, así es Me voy a disculpar, pero yo voy a decir el sentir del pueblo Como peruano, solo la luchamos y las victorias, no, y la derrota también Todavía falta Francia y todavía falta Australia Y si Perú juega, como jugó hoy Arrancando Paolo Guerrero, nosotros no podemos clasificar Entonces, vamos Perú, carajo Perú, 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 Perú ¿Por qué vas a mojar esta puta? ¡Fuera! Viene Jeje Camagüey, luego viene la Pucarizar Hoy día, miren, hay que sentirnos bien, ¿saben por qué? Porque esta camiseta que llevan ustedes encima, no es por, no es en mano Es por algo, es porque nosotros mostramos que somos constantes del trabajo Así es Por eso es que hoy estamos en Mundial Oigan, acá hay una cosa ¿Qué cosa? Baja de buen momento A ver Escúchame Escucho Tú chupas porque tu ex te dejó Sí Chupa porque Perú sigue el Mundial de Pecausas ¡No! ¡Eso! Todavía viene a Australia y Francia, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Todavía no pasa nada Y un niño que dejó, no pasa nada Otra Francia vamos a ganar Espérate, espérate ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con respeto! ¡Con respeto! Bueno amigos, ha finalizado el partido de Perú contra Dinamarca y nos ganaron 1 a 0 Definitivamente Perú fue superior Tuvimos varias oportunidades de gol Sin embargo, no pudimos concretarnos Hubo una falta de coordinación en nuestro equipo Quizás se pusieron nerviosos Pero vamos adelante Jugamos contra Francia Y esperemos pues completar los 3 puntos Y no está todo perdido Vamos a seguir apoyando a nuestra selección Aquí un poco la hinchada está un poco triste Sin embargo, vamos a seguir alentando Vamos a seguir apoyando a nuestra selección Que ellos necesitan esto Bueno, nosotros nos despedimos Este fue un informe pues hecho por Deporte 21 Mi nombre es Nicole Ceballos ¡Hasta luego!